hola felicidades a todos los maestros y pues en este día del maestro me animé a hacer esta reflexión a que estado pensando desde hace varios días que tiene que ver con el regreso a clases de manera presencial en nuestro país y yo sí quisiera hacer un exhorto a nuestras autoridades a que piensen en la salud mental de todos los maestros y de los alumnos y sobre todo les pido que piensen en todos los maestros que son padres que somos muchos porque va a ser nuevamente un cambio si dejar de ir a la escuela dejar de hacer clases presenciales y hacer todo el esfuerzo para adaptarnos a una nueva forma de enseñanza ya sea a través de plataformas virtuales o a través de la televisión fue un shock y fue algo a los que a lo que nos tuvimos que adaptar tanto los maestros como los alumnos y los papás de los alumnos el regreso a clases no es un regreso a la normalidad no es un regreso a las cosas ya son como eran antes sino que es un regreso con temor de muchos con resignación de otros tantos como es el caso que va a ser de muchísimos maestros que a lo mejor no se sienten listos todavía para mandar a sus hijos a la escuela o para regresar a trabajar de manera presencial pero que una vez que la autoridad lo mande lo vamos a acatar como siempre hemos hecho hemos acatado pues las indicaciones de las autoridades sin embargo les invito y les pido que piensen en cómo se dan estos anuncios con cuánta anticipación se dan para que las familias puedan programarse nuevamente y puedan pensar y decidir qué son cuáles son las nuevas rutinas que van a seguir para todos ellos porque no es lo mismo adaptarnos a tener a los niños en casa y es ya están en una rutina a que ahora tienen que ir a la escuela o peor aún lo que yo he escuchado que si van a ir dos días y dos días no y esto para una familia es verdaderamente estresante bueno para muchas familias seguramente hay familias que pueden adaptarlo de manera fácil pero yo creo que son las menos son pocas las familias las que tienen el privilegio de tener una amplia red de apoyo en las que puedas decidir que los dos días que tus hijos no van a ir a la escuela pero que tú si tienes que ir a trabajar puedan tener el cuidado de ellos o tú simplemente volver a enseñar a tus hijos a que salgan de casa ya que convivan con otras personas porque después de tanto tiempo que hemos estado diciéndoles no podemos salir no podemos estar en contacto con mucha gente y ahora bueno ya podemos salir el miedo que muchos de ellos pueden experimentar la ansiedad que provocan estos cambios nuevamente creo que no se está pensando en ello sobre todo cuando se dejan ver ciertas alternativas de regreso que no son concretas y yo entiendo que no pueden darse fechas exactas porque todo depende pues de cómo esté la situación pues de los contagios y todo esto sin embargo creo que sí se puede decidir algo por decir en esta fecha vamos a regresar si estas condiciones se dan y si no se dan pues no se regresa pero decir algo un poco más concreto que sólo cuando sea el momento porque no sabemos cuándo es el momento el momento iba a ser desde el año pasado entonces hay decisiones importantes que se tienen que tomar con tiempo hay decisiones importantes para las familias que tienen que ver con sus ingresos con sus formas de desplazarse con sus redes de apoyo que tienen que decidir con tiempo las familias no pueden nada más decir bueno mañana tengo que volver a trabajar así que hay alguien aquí disponible que cuide de mis hijos entonces sí creo que en este marco de celebración que pues es hoy el día del maestro pensemos un poco y es verdad que no solamente atañe a los que somos profesores sino que a cualquier persona que tenga hijos en la escuela le va a cambiar nuevamente la rutina le va a cambiar nuevamente la vida y tienen que hacerse nuevas organizaciones para toda la familia incluso la familia extendida porque son muchas veces los que nos apoyan entonces pues en este en este marco les pido que piensen en esto en la salud mental de todos aquellos que están involucrados en la educación y